Bueno, Jorge González, aprovechamos y viniste como oyente acá al Café de los Escritores y te debíamos una visita por la presentación de tu último libro. Y bueno, simplemente hablar de esta pasión que va unida de una productividad creciente porque uno diría, viste, cuando van pasando los años que se apocan las energías, bueno, en tu caso, estás transformando esa energía de subir a la montaña, en plasmarla en páginas, en internet, bueno, recopilando y haciendo un trabajo realmente hermoso. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco esto de decidirse y de seguir avanzando y hacer más publicaciones. Y es mejor que gracias a tu vitalidad, a tu actitud para conmigo. Sí, presenté el último trabajo postales, es un, digo yo, un compañero de las reflexiones que traen los años. Hacés vos referencia a eso. Y hubo una presentación formal a través de la Sociedad de Escritores y una, yo diría, algo más amistosa, en un restaurante típico de allá de la cumbre también, Cusca, que convocó a una veintena de amigos, y es que fue un placer compartir algunos de los textos. Y en relación a lo que decís, y a la medida que yo crea que todavía estoy algo lúcido, la conciencia de que no me queda demasiado tiempo hace que me vuelque de lleno a esta intención de dejar, como te decía, postales, yo creo, las reflexiones que trajeron los años. Tiene la montaña como marco, formador para mí, pero es un montón de conceptos y reflexiones. Bueno, de a poco vas emulando, ¿no? Y transformando lo que era la montaña en la vida, ¿no? Y bueno, vos has encontrado en algún momento muchos sentimientos en este desafío que, bueno, tienen un paralelismo en la dificultad en la vida, en la planificación, bueno, muchas cosas que hoy son muy útiles para comprender esa pasión, ¿no? De quienes, de alguna manera, te han acompañado, vos mismo hoy entusiasmando y siendo mentor de nuevas generaciones a partir de la publicación de tu libro en todo el mundo, ¿no? Yo anuncié, Jorge, que como conservo muchísimas cartas, de ese hermoso tiempo de las cartas, el papel invitado a ser más detallista, el próximo proyecto que está encaminado es darle vida a esas cartas, que probablemente para nadie tienen el significado que tienen para mí, pero la mayoría de ellas son verdaderos documentos, son joyas, porque se describían en detalles aspectos de la geografía de alguna expedición y de los sentimientos que generaba en aquel tiempo, te decía, de escribirnos, ¿no? En eso estoy abocado, les llamo almas por correo, en eso estoy horas de mi tiempo, o sea que lo puedo hacer y todavía, te decía, me parece que todavía conservo algo de lucidez en este nuevo trabajo. Como siempre, te vuelvo a agradecer tu gentileza. Y hoy es un placer enorme haber venido a Alvarupa, acá en Capí, a Villa Yardino, y conocer a tantos escritores, y conocer sentimientos, sensaciones, manifestaciones tan lindas. Así que me voy feliz a casa. Jorge, una joyita audiovisual que sigue generando ediciones, que es el mundo de las montañas, y una realidad también, porque vos decías, vamos a transformar estos textos, estas cartas, y la probabilidad segura de que todo lo que estás escribiendo, seguramente, bueno, por ahí no lo vemos ni vos ni yo, ¿no? Pero seguramente va a enriquecer el guión de algunas películas del futuro, ¿no? De algunos productores. Quizás, quizás, ya van, hay 13 títulos ya plasmados, y, en fin, sí, feliz con esto. Uno, todo lo que aprendió lo debe dar, y esta es un poco también la motivación. Jorge, bueno, a la espera de novedades, por lo pronto, alguien que quiera conseguir tu libro, ¿de qué manera lo puede hacer tus libros, tu colección, de qué manera? Soy mi, casi diría mi biblioteca ambulante, pero el contacto con mi nombre, Jorge González, permite, claro, que pueda yo conocer a alguien y compartir esos trabajos. Bueno, vos sabés qué orgullo, quienes te seguimos en las redes, el orgullo de cuando vos colgás estas fotos de tu libro en los lugares más remotos, ¿no? De la Argentina y de otros países que muestran tu libro, y, bueno, los agradecimientos y ese mensaje, esa devolución del lector, me imagino que para vos, bueno, es algo increíble. Sí, es una satisfacción, porque la intención es justamente comunicarnos desde ahí, en ese escenario maravilloso que está regido por algo superior, diría, no solo en cuestión de técnicas o músculos. Y, bueno, la posibilidad de utilizar estos medios, de estas herramientas, permite, en sí, el vínculo con tantísimos y distantes lugares de Argentina y de otros lados. Yo sé que toda la musculatura de las piernas y todo se te fue a la cabeza, digamos. Acá no fue la fama, toda la musculatura. Sí, sí. La fama es puro cuento, pero sí, sí, claro, qué bien que lo describís. De nuevo mi agradecimiento, Jorge, a tu constante hospitalidad y gesto para conmigo. Dale, gracias, Jorge. Un gusto encontrarte acá. Gracias a vos.